enorme en estas elecciones, no solamente en Ferrol, y le ha salido bien al Partido Popular. En segundo lugar, yo evidentemente tampoco me atrevo a decir que esta sea la única causa, creo que también este gobierno que yo, con datos objetivos en la mano, ha sido el gobierno que más inversión pública ha hecho desde que hay gobiernos en democracia, sin ninguna duda, porque ha tenido la posibilidad de hacerlo, que ha invertido en todos los colegios públicos, ha invertido en barrios donde verdaderamente en 30 años nunca se había hecho inversión pública, como el barrio de San Pablo o, por ejemplo, el barrio de Recimil, pues se ha dedicado mucho más tiempo a lo mejor a hacer obras y desarrollar proyectos en la ciudad que a vender ese trabajo que estaba haciendo, porque evidentemente entendíamos que se nos había encomendado la tarea de poder ir transformando poco a poco esta ciudad, atendiendo con urgencia a todos los problemas que teníamos enfrente y por lo tanto yo creo que nos dedicamos mucho más tiempo a la gestión que a verdaderamente explicar por qué estamos haciendo según qué intervenciones y a verdaderamente hacer política. Creo que esto también nos ha pasado factura porque a mí me resulta inexplicable realmente que barrios que han mejorado notabilísimamente su condición, barrios, como decía, como el barrio de San Pablo, donde... Ahí finalizamos, señor Martín. Donde no se había hecho ninguna inversión pública desde hacía muchísimo tiempo, pues han sido barrios que han libremente decidido apoyar al Partido Popular, ¿no? Y para finalizar, una tercera cuestión, yo creo que también hay que decir que el que gobierna siempre tiene desgaste. Yo creo que también ha estado y ha calado en la gente la imagen que proyectó desde el primer minuto un gobierno que solamente fue capaz de gobernar en coalición durante un año y por lo tanto creo que muchos ciudadanos estaban en la tesitura de pensar que si un gobierno que no había sido capaz de mantener una coalición en dos años pues afrontaban unas elecciones difícilmente cuando se estaba viendo ya prácticamente que el resultado de una hipotética victoria tendría que ser un bipartito. Bueno, señor Arrico, para usted, ¿cuáles han sido las causas? Aunque de alguna manera antes ya las introducía, ¿no? Sí, bueno, nosotros las causas prácticamente es una campaña centrada no derrubo do goberno socialista porque parece que se turnan socialistas e a Partido Popular no goberno central e queren facelo así nas outras entidades, tanto na Xunta como nos Consellos unha forte campaña electoral, donde logo nada austera, como predica o Partido Popular e unha devido de que o señor Dendalogo, que os representantes do Partido Popular fosen por todas as asociacións, pero Dendalogo Benegá tivo un traballo moi importante que a sociedade, tanto pola defensa das nosas infraestructuras, polo levantamento do vento astano polo mantenimento das nosas caixas, polo saneamento da nosa ría estivemos sempre ao lado da cidadanía, estivemos sempre ao lado de poñer en valor nosos setores productivos, estivemos sempre ao lado de poñer en valor a nosa lingua e a nosa cultura que o Partido Popular está ocultando dentro da Xunta que pensamos que vai trasladar esas políticas aos Consellos o Partido Popular leva dous anos na Xunta de Galicia entón, tampouco o señor Rey tiña que perder tanto tempo nas asociacións porque moitas delas eran subsidiarias ou tiñan que ser subsidiarias da Xunta de Galicia nos pensamos, non creemos en candidatos estrela, creemos en grupos de traballo presentamos unha candidatura formada en que combinaba a experiencia e a juventude e con ilusión, sin cambio, pois non se acadaron os resultados, as expectativas que tiñamos sabemos que temos outra eiva, somos unha forza política de esquerdas pero nacionalista centrada no país, que hai unha forte españolización da sociedade entón, outra das eivas que temos e outra, pois, a política da globalización a política de pensar que todo nos vai vir do Foro Mundial, do Foro de Europa sen estar moi centrados nos nosos valores como país Bueno, señor Gustavo, me dá a sensación de que antes de pasar ao seguinte asunto quereis replicar algunhas das cousas que se han dito Bueno, pero como dicía Felipe González, sin acritu porque non é momento ni tempo, non? Decía Ángel, que lo dixo moitas veces este mandato e foi un mensaje repetido por parte do Partido Socialista que este ha sido o goberno de Ferrol que máis inversión pública había hecho na historia e é verdade, mirando os números, este ha sido o goberno municipal da historia de Ferrol que máis inversión pública ha hecho de toda a historia pero é que resulta que o ayuntamiento de Conchinchina de Abajo tamén ha sido o goberno municipal de Conchinchina de Abajo se existe, que non sei se existe tamén ha sido o goberno que máis inversión pública ha hecho neste mandato e o goberno de Zarrapa arriba da Abajo tamén, por que? porque este ha sido, os dos últimos anos han sido os ejercicios presupuestarios municipales onde entrou o plan E por lo tanto, ese dinero externo á financiación ordinaria dos ayuntamientos que han tenido todos os ayuntamientos de España como consecuencia e en proporción a sú nivel de habitantes, etc. pois ha provocado que todos os presupuestos municipales de inversión pública de todos os ayuntamientos de España e a península, e as islas pois han tenido os mellores presupuestos por lo tanto, esa frase, sendo cierta, Ángel non me dice nada porque a pregunta é con inversión propia, ao margen do plan E quanto dinero se ha invertido en relación con outros mandatos pero ao margen desta cuestión decías que, bueno parece que le das máis importancia á situación económica nacional de castigo ao partido socialista ao señor Zapatero, ao señor presidente do gobierno frente ás políticas municipales pero é que estes cuatro anos non habéis parado de defender as políticas de ZP en el ayuntamiento habéis defendido os planes E como grandes generadores de empleo en la comarca decíais hace tres anos que gracias ao plan E se iba a recuperar el empleo en la comarca e non se ha recuperado se ha perdido luego, habéis sido tamén agentes del gobierno socialista e agentes de Zapatero en sus políticas luego, é lógico que os ciudadanos se non les gustan tamén os castigue a vosotros como agentes cuantas veces ha venido en este mandato o delegado do gobierno, o señor Louro que por cierto conseguiu cuatro concejales en Pontevedra para inaugurar e para hacer hablar de las bondades entre os medios de comunicación do plan E non hemos parado de verlo segunda cuestión políticas del AVE del puerto exterior de estación del tren de retranqueo de los accesos José Blanco lo trajisteis aquí fotografiasteis con el ministro de Fomento hablasteis de plazos e al final nada de nada es decir quiero decir que é lógico que el partido que sustenta al gobierno de España este con sus compañeros es lógico que vosotros estéis con Zapatero y que estéis con el gobierno de España es lo lógico pero entonces tenéis que entender que tamén se os castigue porque al margen de las políticas estrictamente municipales